¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Celebramos hoy la solemnidad de la epifanía del Señor. Y el primer detalle que el Evangelio de hoy nos sugiere es el enorme atractivo que tiene Jesús. Apenas ha nacido, unos magos de países lejanos vienen a adorarlo. Ya desde el principio, sin haber hecho nada, Jesús comienza a brillar y a atraer. Es lo que después ocurrirá en su vida pública continuamente. Ante el Señor nadie puede quedar indiferente. Él arrastra multitudes, ya sea para adorarlo, como los magos, ya sea para odiarlo, como los que gritaron, crucifícale. En tu vida personal, ¿te sientes atraído por Cristo? ¿Te fascina su grandeza y su poder? ¿Te deslumbra la hermosura de Aquel que es el más bello de los hombres? Si tu respuesta es positiva, tu actitud debe asemejarse a la de estos personajes que hoy contemplamos. Toda la escena gira en torno a la adoración. Los magos se rinden ante Cristo y le adoran, reconociéndole como rey, por eso le ofrecen oro, como Dios, simbolizado en el incienso, y preanuncian el misterio de su muerte y resurrección, y por eso le presentan mirra. La adoración brota espontánea precisamente al reconocer la grandeza de Cristo y su soberanía, sobre todo al descubrir su misterio insondable. En medio de un mundo que no solo no adora a Cristo, sino que es indiferente ante Él y que le rechaza, los cristianos estamos llamados más que nunca a vivir este sentido de adoración, de reverencia y admiración. Esta actitud profundamente religiosa de quien se rinde ante el misterio de Dios. Epifanía significa manifestación de Dios. En muchas personas no hay ese sentido de adoración a Dios porque en sus vidas no ha habido una epifanía. Sus vidas están todavía sumidas en sombras de muerte. Para ellos aún no ha aparecido Cristo. Y esto lo podemos decir incluso de los que nos llamamos cristianos, porque hay muchos que lo son de nombre, pero que su conducta no manifiesta que haya habido en sus vidas una epifanía de Dios. Nuestra fe no es una fe de ritualismo, de prácticas, de devociones. Es una fe viva que debe transformar mi vida. Todo yo debo demostrar con mi vida, con mi conducta, con mis obras, con mis palabras, que Dios se me ha manifestado. Que esa luz que guió a los magos también ha brillado en mí y me ha conducido hasta Dios. Veamos que en los magos, divisar la estrella y ponerse en camino fue todo uno. Rasgo singular de unos corazones generosos y humildes. Son los dos pilares, generosidad y humildad, que exige la fe. Empezar a andar por este camino requiere del hombre que abandone todo peso inútil que le impida una marcha ágil en su entrega sin condiciones. Cuando tenemos en nuestra vida cosas o personas, cariños o intereses que están por encima de Dios, no podremos caminar hasta Belén para encontrar al Mesías Salvador. Por eso muchos cristianos viven un cristianismo mustio, sin vida, sin ilusión. Van demasiado cargados de cosas terrenas, como para poder volar en busca de las celestiales. Lo triste es que cuando muramos, nos arrepentiremos de no haber puesto a Dios en primer lugar. A veces lo hacemos cuando recibimos una gracia especial del Señor, cuando estamos consolados, cuando hemos sido partícipe de una intervención especial de Dios en nuestras vidas. Esos momentos se asemejan a aquel cuando la estrella brillaba para los magos. Pero no debemos olvidar que ellos siguieron caminando aun cuando la estrella se ocultó. Es el momento de la prueba y es aquí cuando muchas almas, que habían empezado con mucho fervor y generosidad, tiran todo por la borda y retroceden. La clave de todos, hermanos, está en la perseverancia, que es animada por el deseo de encontrar a Dios, por la fe y por el amor. Sin estas virtudes no podremos conseguir la meta a la que estamos llamados. Y termino con una oración que nos puede ayudar. Oh Jesús mío, te suplico que al mismo tiempo que te manifiestas al mundo, te des a conocer cada día más a mi pobre alma. Que brille hoy también para mí tu estrella, y me enseñes el camino que conduce a ti. Que el día de hoy sea también para mí una verdadera manifestación tuya a mi entendimiento y a mi corazón. Quien más te conoce, más te ama, oh Señor. Y yo deseo conocerte sólo para amarte y para darme a ti cada vez con mayor generosidad. Amén. 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 Gracias por ver el video.